El 27 de septiembre se estrenó en el circuito de la Cineteca Nacional y continúa en cartelera el documental. Mosca, escrito, dirigido y producido por Bulmaro Osornio, ganador de la beca Gucci Ambulante en 2011. Yo antes soñaba en la noche, que volaba por la carretera en las noches. Y ahora esa es mi vida. Está contada a través de la historia de Oscar, un taxista viudo que perdió a su mujer hace algunos años y que ahora se hace cargo de sus hijas. Y cuando llego a la casa y yo me duermo, así los ratos que abro los ojos, los instantes que estoy con ellas, siento que es un sueño. Y habla también sobre aquel tiempo en el que nos conocimos y en el que él estableció su relación con su mujer, cuando teníamos 18 años. Tuve novia en la secundaria, tuve novia en el CCH, pero no alguien que me prendiera así. La historia se desarrolla en el norte de la ciudad, en la zona conurbada. La historia de Oscar, el Mosca, era la que contaba mejor la situación que yo quería describir. Es decir, qué habíamos sido cuando, qué sueños teníamos cuando éramos adolescentes y en qué se habían convertido 20 años después. Del material de archivo yo tenía una parte sustancial que yo grabé, que es una gran parte de lo que aparece en la película, pero hay otra parte que grabó el Mosca. Y de alguna manera ese fue el soporte para contar esa historia de tiempo, digamos. Así como decían antes que la Tierra era el centro del universo, a lo mejor el amor era el centro de su universo. Yo armé el grueso del documental casi a solas, fue un diálogo que yo tuve con él durante un año. Mi papá nunca me ha dicho nada, pero mi mamá sí me ha dicho nada, es que tú no lo armas, no puedes. Y hubo una parte en la que ya fue un crew, ya exprofeso, a terminar ya cosas como muy puntuales. La película se estrenó el 27 de septiembre recién y para mí significó de alguna manera sí cerrar un ciclo. La película ya se había visto, pero no había cubierto, digamos, su ciclo natural de exhibición. Para más detalles sobre las funciones de esta cinta, entren en Facebook a la página Mosca Documental.